Peroă una epi chula, pero nunca ebe chula, pero una epi chula, la, la Pero under una epi chula, pero una epi chula, pero una epi chula, la, la Toda la vida te busqué morar Pergunte a gente en la rueda Quiero ser contigo solo los dos Apaixona, baby, vas por dos Oh, ve una y vejula, ve una y vejula Ve una y vejula, la Oh, ve una y vejula, ve una y vejula Oh, ve una y vejula, ve una y vejula Ve una y vejula, ve una y vejula Oh, ve una y vejula, ve una y vejula Ve una y vejula, ve una y vejula